Bueno, creo sinceramente que Cáceres nos ha ganado bien. Bueno, han sido los dos partidos, tanto en nuestro campo como aquí, que nos han ganado. Creo que no hemos podido meternos en el partido en los 40 minutos, o sea, no hemos tenido ninguna opción. Que Cáceres es un equipo, yo creo, muy bien trabajado. Que Cáceres creo que tiene las ideas muy claras, tanto defensiva como ofensivamente. Creo que defienden sin hacer nada del otro mundo, ni presionan. Creo que tienen los conceptos defensivos muy claros y en ataque lo mismo. Parece que jueguen muy fácil. Creo que la palabra es, tienen mucho oficio en ataque. Sabe quién tiene que tirar, quién no tiene que tirar, cuándo se tiene que tirar, cuándo se tiene que meter un balón dentro. Entonces, pues creo que han sido superiores a nosotros y que no hemos podido hacer más de lo que hemos hecho. Hemos tenido, además, muy malos porcentajes de tiro exterior y tirando muy poco también. Y nada más, creo que esta es mi valoración del partido. ¿Te esperabas un partido como el que se ha visto hoy o pensabas plantarle más cara? No, a ver, nunca piensas. O sea, cuando vas a jugar un partido de baloncesto siempre intentas ir a ganar el partido. Entonces, para nada creíamos que íbamos a encontrarnos con un partido como el de hoy. Que han sido, yo creo que superiores. Nos ha costado mucho defender los unos contra unos a Humphrey. Nos ha costado mucho defender los unos contra unos a Francis, a Xavier. Entonces, bueno, si partes de la base de que en uno contra uno ya son superiores, pues es imposible. ¿Tu referencia ofensiva también, Manimet, ha aparecido al final muy apagado? Bueno, han estado todo el equipo bastante apagado durante todo el partido. Nosotros lo que nos da mayor fuerza es la defensa. Entonces, al encontrarnos un poco ahogados allí, no hemos podido correr, que es lo que hacemos bien. No hemos podido animarnos a raíz de contraataques. ¿Incluso el equipo no hace se ha dado falta de intensidad? O sea, que han entregado la cuchara ya, ¿no? No, no. Yo creo que la cuchara no la hemos entregado en ningún momento. O sea, hemos probado muchas cosas durante el partido. Hemos probado defensas zonales. Hemos probado hacer dos contra unos a los jugadores que nos hacían daño en la pintura, como Humphrey y como Francis. Hemos probado cambiar posiciones, jugar con mil donambres en vez de jugar de tres, jugar de cuatro. Lo hemos probado todo. Creo que los jugadores lo han dado todo, pero que Cáceres ha sido superior. Nosotros somos un equipo muy humilde y, bueno, nos hemos de encontrar con equipos que no lo son tanto. Entonces, los que no lo son tanto tienen que demostrarlo y hoy lo han demostrado. ¿Cómo va a dar la temporada de 10 puntos? Bueno, yo, de positivo, no saco tantas conclusiones como usted. Yo creo que al fallar atrás hemos fallado adelante. Bueno, pero de todas maneras, soy capaz de admitir que Cáceres ha sido superior en su juego. Entonces, cuando uno es superado ya en los unos contra unos, es muy difícil tener una defensa de equipo que te funcione atrás. Porque si no defiendes el uno contra uno, es totalmente imposible. He tratado de cambiar las asignaciones, de hacer dos contra unos, como he explicado antes, pero no ha habido manera. Bueno, yo creo que al final la derrota de 15 puntos refleja lo que ha pasado en el partido. O sea, creemos que hemos ido abajo todo el partido y sin opción. 15 puntos es lo correcto. Bueno, a nosotros, como ya he dicho antes, es el único equipo que no hemos podido competir con él. O sea, hemos competido con Murcia, hemos competido con Chacobeo, hemos competido con Burgos. Incluso los hemos ganado, con Cáceres no hemos podido. No hemos podido. Si tuviera que volver a jugar contra Cáceres durante la semana, trabajaría exactamente lo mismo que hemos trabajado esta semana. O sea, estoy convencido de que es lo que tenemos que hacer. El problema es que cuando un equipo es superior a otro, cuesta mucho. Gracias.